La mejor manera de hacer que tu tiempo en la escuela sea brillante y divertido es tener útiles escolares y accesorios innovadores. Un exótico señalador de palmeras, estuches de lápices en forma de M&M's y un safari en la punta de un rotulador. Descubre todo esto y mucho más en nuestro nuevo video. Para el primer truco toma una tapa de un tubo de pasta de dientes usado. Toma una ramita de una planta artificial. Corta la parte superior. Aplasta un crayón de cera marrón sobre una tabla de plástico. Derrítelo por encima de la vela. ¡Mmm! Se ve como trozos de chocolate con leche. Vierte la cera derretida en la tapa. Inserta la flor de plástico. Fija la maceta con la flor al final del lápiz. ¿Tus lápices son tan hermosos de repente? ¡Me encantan! A continuación necesitas un cepillo para zapatos y unos lápices. Pinta las cerdas verdes. Sé cuidadoso para que todas las cerdas tengan un color uniforme. Es muy conveniente almacenar lápices pequeños en una base tan inusual y este sásped iluminado también se puede utilizar como soporte para teléfono. Solo mete el teléfono en el cepillo y disfruta viendo tus programas favoritos. Para el siguiente truco necesitas un cuadrado de cartón de 3 pulgadas y media de ancho. Sujeta un pedazo de goma espuma del mismo tamaño. Utiliza una pistola de silicona. Pégale una lámina de fieltro fino en la parte superior. Primero sujeta el fieltro desde el lado del cartón. Recorta el exceso y pega los bordes para obtener un sobre. Haz dos piezas blandas como esta. Corta el papel en hojas cuadradas. Dobla la pila y asegura los bordes con pinzas para la ropa. Cubre un lado con pegamento caliente. Cuando se seque el pegamento puedes quitar las pinzas para la ropa. Cubre las hojas con fieltro. Para que la unión sea más permanente fija el fieltro directamente a las hojas más externas de la pila. Luego pega almohadas hechas de goma espuma en ambos lados. El resultado es un cuaderno blando inusual. Sujeta un moño, ojos, mejillas y boca. Bueno, mira qué guapo y sonriente es. Quiero abrazarlo. Y ahora te diremos cómo decorar los marcadores con la ayuda de arcilla que se seca sola. Pellizca una pieza de este tamaño. Cubre el marcador con ella. Forma un cuello largo y una cabeza de jirafa. Sujeta un cuerpo ovalado. Y las piernas. Pégale una pequeña cola. Sujeta las orejas y los cuernos a la cabeza. Pinta el cuerpo de la jirafa con puntos marrones. Ponle unos ojos. Haz un zoológico entero con marcadores de animales. Los marcadores con pequeños animales divertidos se ven muy lindos y muy tiernos. Consigamos algunos materiales para el siguiente truco. Necesitarás una caja de cartón y papel de recortes. Cubre la caja con papel azul pálido. Utiliza pegamento caliente. Prepara cintas multicolores. Fija los bordes de la cinta en el interior de la caja. Pega tres pinzas grandes encima. Sujeta unas pinzas más pequeñas a las cintas. Usa una pistola de silicona para esto también. El resultado es un organizador lindo y útil. Las notas con recordatorios pueden ajustarse a las pinzas de ropa o simplemente insertarse en la cinta. ¡Muy conveniente! Para el siguiente truco necesitas un bolígrafo y tiras de papel. Abre el bolígrafo y quita la tinta. Coloca el bolígrafo en el papel. Aplica pegamento universal. Fija una segunda tira de papel en la parte superior. Dibuja líneas que se estrechen. Corta el papel con tijeras de borde decorativo. Dibuja arcos paralelos con pintura dorada. En cada uno de los arcos dibuja unas pestañas. Toma algunas hojas de lecho artificial y un alambre delgado. Pega las hojas al alambre. Inserta las hojas en el cuerpo del papel. Asegúralo con pegamento caliente. El resultado es una palmera divertida. Se puede utilizar como un bolígrafo normal o como señalador. Un bolígrafo tropical definitivamente llamará la atención y hará que tus amigos también quieran uno. Obtener buenas calificaciones no es una tarea para las personas sensibles. Transformemos un cuaderno regular en un sistema antiestrés para los estudiantes. Corta una ventana cuadrada en la tapadura. Toma una bolsa Ziploc. Recórtala al ancho del agujero en la cubierta. Envuelve las placas de una plancha con papel de aluminio. Sella los bordes de la bolsa dejando un pequeño segmento libre. Ahora necesitas un recipiente vacío y un poco de detergente para lavar platos. Exprime el líquido en un tazón y agregale brillo. Mezcla bien. Imprime una foto de un pulpo. Necesitas algo de cinta. Usa cinta para proteger la imagen de la humedad. Corta el pulpo a lo largo del contorno. Vierte cuidadosamente el gel espumoso en la bolsa. Coloca el pulpo dentro y sella herméticamente el paquete con la plancha. Pinta la cubierta del cuaderno. Dibuja un océano azul en la parte inferior y una tira de arena amarilla en la parte superior. Coloca la imagen del mundo submarino debajo e inserta la bolsa con el brillante mar y el pulpo. Pega la cubierta con la pistola de silicona. Pega la pluma de palmera en la arena. Ahora todo lo que tienes que hacer es imaginar que no estás tomando un examen de álgebra, sino que estás acostado en una playa cálida. Mira qué hermoso es el sol que brilla sobre el océano. Y ahora vamos a crear una apariencia única para un simple borrador de lápiz. Dibuja el contorno de una paleta en el borrador. Decora el fondo con dientes rizados. Recórtalo a lo largo del contorno. Lima los bordes con una lima de uñas. Rompe la punta de un agitador de café. Inserta el palo en el borrador. Este lado divertido es lindo a la vista y borra completamente los errores al lápiz. Para el siguiente truco necesitarás aceite para bebé y un recipiente de esmalte de uñas. Desenrosca el frasco vacío y llénalo con aceite. Recoge algo de pintura en una jeringa. Añádela a la botella. Debido a la diferencia en la densidad, el resultado son huevos como este. Coloca un lápiz en el frasco con una pistola de silicona. Haz un moño alrededor del lugar donde lo pegaste. Obtienes un lápiz original con un frasco de lava líquida. Cuando se queda quieto, las capas de líquido no se mezclan. Pero si sacudes el lápiz, la pintura se rompe en 100 burbujas diminutas. Vamos a decirte cómo convertir los jarrones redondos ordinarios en soportes interesantes para los útiles escolares. Pinta uno de los jarrones de rojo desde el interior. Dibuja el blanco de los ojos y las pupilas negras. Añade algunos detalles. El resultado es el M&M rojo. Haz el M&M amarillo con el segundo jarrón. Los M&M son buenos soportes para lápices o para artículos pequeños de oficina. Tiempo para otro truco. Recorta figuras como esta de goma espuma gruesa. Dibuja un patrón de croissant desplegado en un pedazo de lámina de goma espuma beige. Córtalo. Coloca las piezas en una línea como esta. Dobla el borde hacia arriba. Conecta las capas con una pistola de silicona. Sujeta botones de plástico. Despliega y pinta la goma espuma de un color beige oscuro. Aplica la pintura con un pincel seco para que la goma espuma no absorba el exceso de agua. El resultado es un delicioso croissant. Inserta los lápices en los cortes en la lámina de goma espuma. La dueña de un estuche como este debe tener un gusto excelente. ¿De qué otra manera podría conseguir un sabroso croissant? Vamos a decirte cómo hacer un calendario conveniente a partir de un simple marco de madera. Necesitas números impresos, días de la semana y algunas hojas de goma espuma para los apliques. Asegura los nombres de los días con pegamento Elmer. Colócalos a lo largo de la línea superior del marco. Dibuja casas en la parte posterior de la lámina de goma espuma. Recórtalas. Sujeta clips. Pega las casas al tablero. Inserta las hojas con las fechas en los clips de papel. Un calendario universal está listo. Solo necesitas mover las hojas con números al comienzo del mes y puedes continuar usando el calendario. Y para esta idea necesitas un cuaderno de tapadura. Traza el contorno de un patrón de corazón de papel. Recórtalo. Pega un trozo de plástico de la parte posterior. Utiliza una pistola de silicona. Recorta las hojas del cuaderno con un cúter. Ahora necesitas una cremallera larga. Fíjala alrededor del borde de la cubierta. Pega papel de colores por toda la cubierta. Usa algunos pompones brillantes como decoración. Fija pompones a lo largo de todo el contorno del corazón. El resultado es una elegante caja de lápices para bolígrafos y papeles pequeños. El diseño de tu caja de lápices depende completamente de ti. ¿Te gustaron nuestras ideas para transformar los útiles escolares aburridos? ¿Cuál de estos trucos planeas usar? Dale un me gusta a este video si te gustó. Suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte los trucos más interesantes de decoración y útiles escolares en Troom Troom.